A ver, esto se hace cuando alguien se porta mal ¿Qué pasa gente? Empezamos los campamentos de navidad Voy a entrar adentro a ver cuánta gente ha venido a los campamentos Porque realmente no tengo ni idea Aunque se oye bastante libre Oye, ¿en los campamentos de navidad no ha venido nadie? Wow, 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 wow Wow, wow, sí que ha venido gente, sí que ha venido gente ¡Hace el pajo! El pájaro Hoy os explicaré lo que hacemos un día normal de campamentos urbanos en el Nido Skate House Antes de empezar con las claves de skate, esperamos a que venga todo el mundo Es un pequeño rato libre que dejamos para que todos se pongan las protecciones y empecemos Si os estáis preguntando por la edad máxima o mínima de estos campamentos, no la hay Hay muchos padres que vienen con sus hijos y hay gente mayor que viene por libre ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué acines llevas? ¿Qué es eso? ¡Tan guapo! A ver, siámelos ¡Diablo! ¡Jalú! ¡Jaduken! ¡Jaduken! Una vez ya estamos todos listos, lo que empezamos a hacer es el calentamiento Es muy importante ¡Venga, corre! Yo no entro, yo no entro ¡Yo no entro! ¡Corre, corre! Después de un calentamiento exhaustivo, empezamos con los juegos También es parte del calentamiento En este en concreto, lo que hacemos es incrementar el equilibrio Aunque es algo peligroso, la verdad es que ayuda un montón a la hora de mantenerse en equilibrio encima del patín Mira, ahora toca algo que está muy guapo Que es que hagan equilibrio encima de la tabla en plan Rodney Mullen O no sé cómo se puede llamar Pero mola porque gana mucho equilibrio con esto Vean chicos, otro juego para hoy, ¿vale? Este juego se llama los cocodrilos Seguimos con los juegos de calentamiento Y he de admitir que este me encanta Lo llamamos los cocodrilos Y me lo paso en grande siempre que los veo Tienen que ir desde este lado Pisando los cocodrilos que son las tablas Y conseguir llegar a la tarima ¡Hale, vale! Los cocodrilos Atentos, así es como se hace Como se pretende hacer ¡Rápido, rápido, 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 rápido ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El juego de estabilidad, el juego de estabilidad El juego de equilibrio, equilibrio Después de todo esto empezamos las clases de skate Lamentablemente no tenía quien me grabase Con lo cual vais a ver muy poquito de clases de skate Pero bueno, algo grave Así que os voy a poner un resumen de las clases de skate Y luego seguimos con los juegos que son muy guays Siempre preguntamos qué es lo que quieren aprender Qué truco nuevo les apetece hacer Y siempre que esté dentro de sus posibilidades Intentamos enseñarlo Y la verdad es que este día todo el mundo quería aprender a hacer el board Porque me vieron haciéndolo en una barandilla embajada Y todo el mundo lo quería hacer Así que nos pusimos manos a la obra A practicarlo en este bordillito pequeñísimo Para luego poderle dar a la barandilla embajada Y la verdad, el resultado fue increíble Y la verdad, el resultado fue increíble Chavales, estoy flipando con Ana Ana, ¿cuándo fue tu primer board? Ayer Ayer ¿Y hoy qué estás haciendo? Eh, aquí en la barandilla embajada Es una locura Es una locura Eso, es una locura Venga, tienes que explicar cómo se hace backfield, Nacho Backfield Backfield Vale, ahora vamos a explicar cómo se hace y lo hacemos, ¿vale? Venid todos Si os quedáis haciendo el pino en culo, tiene que ir a tocar el pino rápido rápidamente Posición tortuga al caerse Venga, va, ¿quién va? Venga, dale Contra más alto, mejor Buena Bueno, un poco de nada, un poco de nada, ¿eh? Bien Bien Cuidado, cuidado Siguiente Sí No hay que parar, ¿sabes? Cuando se vaya a tirar, tienes que decir HADUKEN Tres Buena, muy buena Vamos, perdi, vamos Venga, venga Mirad Ahora Lo que está pasando Se tira muy bien Pero tiene que tener fuerza en las piernas Porque cuando estáis aquí Todo vuestro peso se multiplica por diez Es como Tengo que subir Es como estudiáis mucho peso aquí Entonces lo que le pasa Si lo hace bien Pero tiene que hacer mucha fuerza en las piernas Cuando lo haga, lo tiene Una Dos Tres Bruno, Luis Tenéis que hacer un rock-an Y que se choquen los patines Lucha de patines Lucha de patines Dos entran Uno sale No, no Hay que chocar Hay que chocar Hay que chocar En esta ocasión En esta ocasión tenemos un pequeño tip para los alumnos Para poder reparar sus propias rodilleras Todo consiste en agarrar una tubería vieja Recortarla Y reforzar las rodilleras que están rotas Con esa tubería Y la verdad es que el resultado es increíble ¿Quién quiere ver cómo reparamos las rodilleras? Mira, ahí Gachas está marcando ya ¿Cómo vas a pagar la sondada? Ojo Ojo Bueno y ahora somos un poco cutres Y vamos a utilizar un pegamento que es para maderas y tal Pero bueno, es un pegamento que es muy fuerte Y lo utilizamos para todo realmente ¿Vale? Es este Y como tampoco tenemos pistola Ojo somos muy cutres No tenemos ni pistola ni tenemos de nada Pues lo que vamos a hacer es Verterlo ahí y pegarlo Y así ya quedará bien Salía mucho el agujerito De como estaba A como está, bien, ¿no? ¿Tú tienes ahora mismo una protección nueva? ¿Está nueva, tío? ¿Sí? A ver, enséamelas ¡Eh! Funciona, tío, funciona Oye, pues ya está A ver, esto se hace cuando alguien se porta mal ¿Por qué se ha portado mal, Nacho? ¿Qué ha pasado? Esto es castigo, esto es castigo, ¿eh? ¿Castigo a Nacho? ¿Qué? Que nos ha pegado Nacho ¡Oh, le has pegado! ¡Con un palo! Vale, vale A ver, esperar, ¿eh? Esperar No, no, no Venga, en medio, en medio A la de tres Cuando Nacho cuente Esto que estáis viendo a continuación Lo llamábamos castigo Realmente no lo hacíamos con tal fin Sino como para divertirnos La verdad es que al fin y al cabo Era muy divertido ¿Eh? Yo creo que hay que hacérselo otra vez Sí, sí, hay que hacérselo otra vez Tres Dos Tres Castigo Este castigo lo voy a grabar desde aquí, ¿eh? Venga, una Dos Tres Castigo Castigo Marco, bienvenido ¡Oh! ¡Que te matan! Bienvenido a la iniciación de clases Bueno, esta es la iniciación de Marcos, ¿vale? Entonces Tenéis que dejar tirar las tablas Han hecho también, venga, dos Dos, ¿no? Dos mejor que uno, venga, Nacho Venga, y abrazaos Pero... Así Así, así, ¿no? No, no, abrazaos Abrazaos, abrazaos Vale, ¿eh? Venga, ahí, ahí No sé si puedes... Sí, 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 sí Venga, una Dos Tres Ya está, ya está, ya está ¿Qué tal la iniciación? Criminal Dos Tres Vale Vale, el señor Cornelius Nos acaba de traer esto al campamento de Navidad O sea, la gente va a flipar Les he dicho a todo el mundo que se pongan arriba ¡Va, arriba, arriba! Y aquí lo tenéis Un pequeño resumen de todos los campamentos de Navidad Pero antes de terminar el vídeo Os dejaré con unos cuantos clips honoríficos Que creo que merecen la pena verlos No sin antes recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no estáis suscritos Y comparte este vídeo Con quien te vendrías a campamentos de skate Ahora sí Dejamos el vídeo Y me despido Venga, chavales ¡Astrológo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, me hacéis un hueco ¡Eh! No podéis mirar Fuera, fuera, fuera A ver, me hacéis un hueco en la mesa Vale, vale Mirad, eh, mirad Una Dos ¡Ué! Bueno, llevamos un rato patinando Aquí se han quedado los supervivientes Que le quieren dar Que es puro, puro skate Pero Después del fingerpad y todo esto Venimos aquí A la sala de la Xbox Madre mía, madre mía A ver, a ver ¿Qué va ganando? ¿Eh? ¡Ah! Indy ¡Eee! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es un muerto! ¿Quién está aquí? ¿Está Bruno? Sí ¡Es un muerto! ¿Qué estás haciendo? ¡Tapa de muerto! Chicos, ¿cuántas tablas caben encima de Bruno? Bruno, ¿estás bien? Sí ¡El pelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención! ¡Ah! 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 Así se hacen las momias, chavales ¡Ostias! ¡No parece que sea guapo! Aquí tenemos una momia, ¿vale? ¡Paraos! ¡Va! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Wooow! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! Ahí va ¡Ah! ¡Aquí a brome туo! ... Ok 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 Ok